Ya se va apreciando de donde está cayendo Y ahora vamos a hacer fotos con el cristal entero limpio Pon la mano detrás que se vea Más o menos, igualmente ahora vamos a poner fotos Haz la línea esta entera Haz la línea entera Mira, voy a grabar desde aquí dentro Se ve perfectamente Que esta es la gota, ¿vale? Del producto que ha sobrado por aquí abajo ¿Vale? Es que se ve como está cayendo para abajo Y lo está arrastrando todo ¿Vale? Lo podéis mirar Por donde pasa, arrastra Exacto Por donde pasa, arrastra Y luego es que dura un montón de días ¿Vale? Simplemente hemos echado en el otro vídeo Una gotita de este producto Y puedes ver Es que es increíble Bueno, vamos a probar la combinación Bueno, ahora solamente queda Mira, como podéis ver Tienen las manchas De haberle estado dando con el trapo Le vamos a dar Con el limpiacristales ¿Vale? El toque final Y a ver cómo queda Bueno Pues se puede decir Que antes no se veía A través del cristal Y que ahora sí Mira, aquí abajo Que os lo he querido enseñar Se pueden ver Cómo queda todavía Un poquito ¿Vale? Pero que el resto está Perfecto Además quería dejar Esa parte de abajo Para que veáis también Pues Pues que todavía queda Un poquito ¿No? Que veáis también La diferencia Realmente es Una pasada Nosotros llegamos a esta casa Y bueno Es que no se veía A través A través del cristal No se veía De muchos años Obviamente De no limpiarlo bien Y bueno Es que ahora Mira cómo brilla Y ahí tenéis Los tres productos Que se ven perfectamente A través del cristal No se veía No se veía No se veía